Juro amarme a un hombre sin miedo a la muerte Sus negros hojasos en mi alma clavó Tu amor es mi sino, tu amor es mi suerte Tu amor es mi vida, me dijo y juro Llegar, me juro en su querer Más allá del dolor y el placer Y loca la hermosa promesa del hombre Yo fui una mujer Nena, me decía ciego de pasión Nena, que mi vida llena de ilusión Deja que ponga en mi embeleso Junto a tus labios la llama divina de un beso Un día en sus ojos la fiebre brillaba Aquellos hojasos que en mi alma clavó Y vi que la vida fugaz escapaba De aquel que en sus besos la vida me dio Y loca a su lado corrí Vive, vive, exclamé para mí Y el que moría Y el que moría aún sonreía diciéndome así Nena, me decía ciego de pasión Nena, que mi vida llena de ilusión Deja que ponga en mi embeleso Junto a tus labios la llama divina de un beso 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 Gracias por ver el video.